Hola, buenos días. Hoy es día 4, 4 de diciembre. Este es el desayuno, lo que vamos a desayunar hoy. Porque hoy nos hace falta un poquito de hidrato de carbono y como lo vamos a coger, vamos a hacer con el plátano. Y además ya llevamos mucho perdido, que eso no pasa nada cuando te come un plátano. Además que no pasa nada si te lo come también al principio de la dieta. No pasa nada. Y ya sabéis, suscribirse al canal que estamos perdiendo bastantes kilos, ya son 22 kilos en dos meses. Que vamos bien, 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 bien. Y ya está. Y como siempre digo, para adelante, siempre para adelante. Con la dieta reto, ¿eh? Siempre. Y nada, ya sabéis, suscribirse y a perder todos los kilos que nos sobran. Y ganar salud. Venga, un saludo y a por el reto. Siempre a por el reto, ¿eh?